que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el rey grupero así es amigos pues como muchos sabemos el día de hoy se hizo bastante controversia con la publicación que hizo fofo marquez en su cuenta de instagram donde supuestamente así es supuestamente porque todo era una mentira donde supuestamente el rey grupero pues había perdido la vida había fallecido eso fue completamente una mentira pues era como tipo un programa que tenía pues de trabajo el rey grupero y este fofo marquez se adelantó ese video lo iban a compartir mucho tiempo antes y este fofo marquez se adelantó a compartir todo esto igual aquí les voy a leer completamente lo que dejó el rey grupero en su cuenta de instagram y también lo que le comentó a fofo marquez en esa publicación la verdad amigos eso la verdad está muy mal con eso no se juega no sé por qué andan haciendo eso realmente es algo que dices o sea qué pedo porque juegan con eso la vida es la única que solamente tenemos una y hay que disfrutarla no hay que pensar en estas cosas ni hacer esto por más que sea el contenido o que llame la atención esto va más allá de eso cada quien pues es su vida y la hace como quiera pero en este caso está triste que hagan eso porque hay personas que de verdad son fanáticos y se preocupan hasta llegan a llorar a pensar muchísimas cosas y en eso no piensan obviamente aquí les voy a mostrar lo que dijo el rey grupero y ahorita les muestro lo demás que comentó él mismo sólo se necesita una persona carente de talento y cero carisma para arruinar un proyecto en el cual invertimos un mes y medio de trabajo y esfuerzo sí mi querido fofo pues ya ni ni enojarme contigo cabrón no vale la pena eres un güey que como no tienes creatividad pisoteas a tus amigos y a los que no son tus amigos güey creando enemigos a lo güey pero en fin hermano espero que hayas tenido muchos muchos likes el día de hoy me voy a echar una cervecita sin alcohol este a tu nombre muchas bendiciones y bueno que sigan los éxitos fofito bye un beso el vídeo que compartió el rey grupero mx en su cuenta de instagram dejó esto escrito que dice lo siguiente que estamos dispuestos a hacer para llamar la atención de esta sociedad sedienta de morbo donde tienen más likes una persona que se cae a un barranco que algo de relevancia la tarea tan ardua de los creadores de contenido en una competencia sin fin porque todos quieren fama rápida este capítulo les va a gustar mucho y espero arroba telemundo pueda verlo porque juntos seríamos un monstruo lo iba a subir en unos días pero este fofo márquez que es un tipo sin escrúpulos y sin talento subió mi material sin autorización en fin no le pidas tesoros a los mendigos si les gusta compartan los quiero pues es un vídeo bastante bastante llamando la atención en lo que dijo en ese vídeo tiene bastante bastante polémica más sin embargo eso también lo tenía planeado él o sea este vídeo es lo mismo que él está tratando de decir bueno o sea si ustedes opinan todos podemos ver a él está reclamando el fofo márquez porque compartió su material ante ese tiempo más sin embargo no sabemos si eso está planeado y si lo hicieron pues para en para encontrar más borro más morbo al tema no sabemos este comentario fue el que dejó a fofo márquez ahora comprendo porque nadie quiere hacer material contigo eres un tipo sin carisma ni talento que no le importa nada ni a quién pisar para querer brillar en fin tú sólo te cierras oportunidades y créeme no vas a llegar lejos y porfa baja ese material porque si no te acuerdas firmaste es un papel al salir en la serie bueno pues al parecer todo esto llama muchísimo la atención porque está hablando de que firma un papel y literal lo que hizo de compartir esto pues obviamente no tenía permiso sí mismo ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita los comentarios si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós